Hablamos ahora de espectáculos y es el tiempo de saludar entonces a Alejo Álvarez Herrera y a Argentina que se suma a un festival internacional. A ver, a ver Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes Silvita, para vos y para todos y efectivamente estamos hablando de la quinta edición del Festival Internacional de Cabaret, el FICA, que va a estar proponiendo espectáculos generados online para el festival por los principales exponentes nacionales e internacionales del género. Van a ser tres galas cabareteras, tres noches consecutivas, cada una con propuestas diferentes, los días jueves 3, viernes 4, sábado 5, desde el Teatro del Picadero, las entradas las podés conseguir por alternativa teatral, así que se viene el FICA, empieza mañana. Dejamos el Festival Internacional de Cabaret y vamos a estar, bueno, ahí mientras seguimos viendo imágenes, en este caso de la anfitriona del festival y de otros exponentes que van a estar. Perfecto. Y entonces este festival, como vos decías Silvita, cuando presentabas, Festival Internacional con muchísimos exponentes del género nacionales e internacionales, comienza mañana. Y hablando de ciclos que comienzan mañana, comienza mañana también el ciclo Fotografías, organizado por el Camarín de las Musas y Estación Artística. Está conformado por distintas obras audiovisuales en formato de cine. Cada unitario va a tener el guión de Daniel Veronese, la dirección de Mariano Saba y una duración de 40 minutos. Mañana jueves 3 va a estrenar el primer unitario, La Materia Oscura, y se va a poder ver gratuitamente a través de la plataforma www.vivamoscultura.buenosaires.gov.com.ar Vamos ahora a un 3x1 a ver música, humor y autoconcierto. Todo eso es lo que propone Vox Pop, esta banda de música y humor que va a estar haciendo una actuación presencial, en este caso el viernes 3, como un autoconcierto en el autocine Al Río de Martínez, donde van a estar recorriendo sus éxitos. Hablamos de una banda de cantantes a capela, surgida, formada en el año 2002, con el desafío de hacer buena música sin instrumentos y con muchísimo humor, este recital o este autoconcierto, que estaba programado para el sábado pasado por el fallecimiento de Diego Maradona, se reprogramó para este viernes 3 Vox Pop, entonces, en Autocine Al Río de Martínez. Nos quedamos con esa música entonces para ir a la pausa y a vos, Alejito, te saludamos hasta mañana. Hasta mañana, Silvita. Que estén bien.